El encuentro de ministros de finanzas del G20 en Sao Paulo concluyó este jueves sin la emisión de un comunicado conjunto debido a divergencias sobre asuntos geopolíticos, en particular el conflicto de Ucrania, informaron fuentes del gobierno brasileño. El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, explicó en una conferencia de prensa que, a pesar del consenso en temas económicos como la desigualdad, las disputas geológicas impidieron alcanzar un acuerdo. Brasil, según el ministro, esperaba que los temas sensibles de geopolítica se abordaran en la reunión de cancilleres de la semana pasada en Río de Janeiro, mostrando su preocupación por los conflictos y su compromiso con la paz. A pesar de la falta del comunicado, Haddad consideró la reunión como un éxito y prometió redoblar los esfuerzos para abordar los puntos en desacuerdo durante el resto de la presidencia brasileña del G20. Además, destacó el consenso en temas económicos como la preocupación compartida por la desigualdad y anunció las expectativas de Brasil respecto a avanzar hacia una mayor justicia tributaria global con una presentación de una propuesta sobre un impuesto universal sobre la riqueza de los multimillonarios en julio.